¿Estás contando ahí, pesito por pesito? Señorita, estoy contando. Llevando medio kilo, me quiero hacer una polenta y... ¿Qué le va a poner? Un poquito de carne, polenta y queso. Le dije un pedacito menos de medio kilo. ¿Medio de medio kilo? Menos de medio kilo. Sí, porque no llego, estoy contando. No sé cuánto me salió todavía. Pero hay que agarrar y contar cuánto tiene. ¿Y acá tengo 90? No. Acá tengo 90. Ahí tiene 900, 1.100, 1.200. No sé cuándo me dijo el chico todavía. Me parece que no me va a alcanzar. 1.320. ¿Cuánto tiene usted? 1.320. ¿Llegó? ¿Cuánto le falta? 150 pesos. 150 pesos lo vamos a poner nosotros. Ay, gracias. Así que quédese tranquila, su carne. Gracias, ¿eh? Qué vergüenza. No, no es ninguna vergüenza. Ahí lo dijo el camarógrafo y está perfecto. Gracias. Nos vamos a ayudar con eso. Chavo, hasta luego. Gracias, chavo. Claro, que está todos los días, aumenta. Ah, vos la pegaste la semana pasada. Claro, claro. Mirá, mirá lo que me está diciendo. La semana pasada la pagó 2.800. Hoy acá le están pasando el kilo de picada especial 3.000. Y ella dice, es probable que esté más barato que mi barrio, porque ese precio fue de la semana pasada. Pero hoy es lunes. Y bueno, hija, pero toda la semana, todos los días es un precio nuevo. Todos los días es un precio nuevo. Es una locura. Una locura. Directamente los viejos ya no podemos comprar, comer carne. Está difícil. Está muy difícil.